¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders, episodio 500.439 Y vamos a seguir por donde lo dejamos En el episodio anterior conseguimos a Ruina, el caballo de guerra Que parece que sí que tarda bastante Bueno, aquí no puedo ir en Ruina, parece No hay línea recta, suficiente Vale, pues seguimos por donde lo dejamos Por aquí Que por aquí ahí tiene que haber algún secreto o algo Porque... ¡Anda! Por aquí por donde venimos Vinimos Vinimos Vale Pues ahora hay que buscar al gusarajo, ¿verdad? Vale, ¿dónde está el gusarajo? Me cago en tal ¿Por allí? Vamos a matar ya a Stigian ¡Uh! Ruina puede acelerar rápidamente y cargar al mayor ritmo durante pequeños periodos de tiempo Pusa alta izquierda para cargar Vale, y va a lo bestia, ¿no? ¡Uh! ¡Espera! Espera, ¿y cómo lo... ¿Cómo matamos a este bicho? ¿Le cargamos o qué hacemos? Cuando salga, ¿verdad? Le hemos dado Bueno, sí, le hemos dado Pero como si no... Como si nada, ¿eh? Vale, ahí está ¡Uh! Eh, mantener Era... ¿Cuál? La coma esa Pero si cambié el control A mí no me engañes Cambié el control Puse... Puse otra cosa Pero no sabía lo que era aquella coma Puse la... No, 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 no La Y ¿Viste eso? ¡Ah! Eh... ¿Pistola? Ah, sí, ¿ves? Como sí que puedo llevar la pistola ¡Uh! Pero aún así me da, ¿eh? Ah, vale, vale Pero podemos subir y cargar Vale, vale, vale Perfecto ¿Pero eso es Stigian? ¿O es un gusano normal? A ver, parece Stigian Pero... Pero... Vaya, yo que sé Yo no sé nada de anélidos, tío Anélidos famosos Espérate, hombre Vaya, esa ha sido buena Esa ha sido buena Le hemos dado bastante ¡Uh! Ah, esa no podía verla No sé, si no tiene límite de tiempo Parece que no hay ningún motivo Para no ir encima de... En esta lucha no Digo, en general No hay motivo Para no ir encima de... De ruina ¡Uh! Excepto ser un poco imbécil ¡No! ¿Por qué me bajo? ¿Por qué? ¿Por qué me bajo del... Del caballo? ¿Por qué me bajo del caballo? ¡Muere, hombre! ¡Ahora! ¿No? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? Ah, vale No va a ser Stigian No va a ser No va a ser No va a ser Va a ser un gusano normal ¡Uh! ¡Venga, hombre! ¡Joder con el perro! ¡Toro! ¿Qué pasa? ¡Vete! ¡Fuera! ¡Fuera! Perdón Cosa del... Perdón ¡Cosa del perro! ¡Qué mutonto! ¡Pues no! ¡No era Stigian! ¡Era un... ¡Era un bicho normal! ¡Habrá que ir a por Stigian! Vale, vale, vale ¡Bien hecho! Pero eso Era un entrenamiento Para Stigian El más grande Y malvado de todos ¡Qué vale! Que hay uno más gordo aún Un gusano bien gordo ¡Uh! ¿Por qué? A ver, por aquí dentro No puedo Se... Se enerva Si vamos dentro Encubierto, ¿no? ¡Ehh! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Mira quién está aquí! Nuestro amigo La metralladora ¿Eso es un jinete? Vale, ¿no? No sé por... No sé cómo he visto ahí Un caballo Pero lo he visto ¡No! ¡No! ¡Es esto! ¡Uh! ¡Uh! ¿Puedo hacer un Fatality Mientras tengo esto? No, ¿verdad? ¡Uh! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ah! Vamos a seguir Una flecha ¡Un muerto! Menos a los que tienen armadura Esos duran dos ¡Uh! ¡Vamos! 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 Vale, ya ha muerto ¡Ya ha muerto! ¡Otro... Otro de la pistolita, ¿eh? ¡Eso es todo! Me vendría bien tener un segundo para coger la vida Ya está ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Puñetazo meteórico! ¡Eso se me acuerdo! Que era así Vale, ahí hay más Mierdecilla de esa Vamos a cogerla A las almas ¿Qué dice? ¡Cacho mierda, hombre! No bailes nada Hay que tener fuerza de voluntad Porque entre todos En realidad Si aunque me dejara golpear Entre todos Me haríais un total de cuánto ¿Nada? ¿De daño? ¡Uh! Estos todavía Pueden decir Vale, si pusiéramos tres hombres aquí Pues todavía podríamos Hacer algo Pero... No sé, tío No aguantas nada Y este tampoco, ¿eh? Una vez tenemos esto Lo matamos enseguida Se hacen Se hacen retroceder Al fin y al cabo Pero ya está Ya está Nada más Está muy bien O sea Cuatro Tenemos cuatro pinchos de esos Pensaba que teníamos tres Una sorpresa Me acabo de llevar Y petao Ya está El otro ha muerto ya Ojo Hay que venir por aquí Eh... O tirarse al agua He intuido que había que tirarse al agua Pero... Mira, una runa de esas ¿La he cogido? Ah, sí Artefacto soldado Solo he cogido los de soldado, ¿eh? ¿Cómo deben de estar escondidos los otros? Me cago en tal Vale Pues por aquí Así que sin gustarme el salto El salto de guerra El salto que le han puesto a este juego No hay una forma de hacer un giro de 180 grados Ahí, ese, ese Era ese, ¿no? Sí Que le dabas y le dejabas un momentito Le das un segundo Y le vuelves a ver Y ya está ¿Para qué venís de 6 en 6, hombre? Si no valéis nada ¿Has visto qué combo? Venga, supero mi combo Mi combo de la máxima de 36 Que lo he visto antes Pues supero mi combo Toma ya ¿Cómo te quedas? Espera, espera, espera Y ya está ¡Perfecto! Deja de montar al caballo Está en la línea recta Quiero montar al caballo Podría montar al caballo encima del Siendo demonio Estaría muy bien La verdad Que aquí hay un Ulfrim Vale, vamos a comprarle cositas Ubicación de Ulfrim Ulfrim, digo A ver ¿Qué me vendes? A ver, te puedo vender eso Ah, ah, ah Vale Aumenta la cantidad de daño infligido Vamos a comprarlo Porque vamos a usarlo Vamos a usarlo Esa esencia Gran esencia de vida O dos Vale A él lo he comprado Más que nada Porque Eh Por eso Porque Habrá que pegarse Eres tan listo Como poderoso Ah, eso no lo uso Pero Yo quiero Vale, del puño Es que esto no lo voy a usar Una elección Excelente Muy bien Vamos allá Saludos Ahora en principio Mis proyectiles son más fuertes Y ahora viene el bicho este ¿No? Míralo, ahí está ¿Es eso, no? Vale, va Vamos allá Uh No Primero hay que matar a esta gente Nadie me hace caso porque soy guerra Y a nadie le importa que yo esté cruzando un montón de chusma Cortándole en trozos porque a la gente parece no importarle por algún motivo Por algún motivo a esta gente no le importa Vaya hombre, obviamente tenía que liberarse No podía ser arrancado el corazonilla ¡Uh! ¡Pero si tiene boca! ¡Si tiene boca! ¡No! ¡No puedo usar lo de la guerra! Porque no podía Porque estaba en el caballo, ¿verdad? Porque no puedo En la arena no puedo Ah, perfecto ¡No puedo! ¿Con el alt? ¿O golpeando normal? Vale, con golpes normales Hay que romper... Hay que cargarse la cosa esa El bozal ¡Va, ya está! No te quejes Te he liberado de tu mordaza ¡La ley mordaza! Hashtag ley mordaza ¡Vamos! ¡Sal de la arena! ¡Uh! ¡Te estoy disparando! ¡No me engañes! ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido! ¡Uh! ¡Gusanitos! ¡Uh! ¡Puseaditos pequeños y cabrones! ¿Y si los corto? No puedo, ¿verdad? Parece que... Que no es efectivo al 100% la pistola, ¿eh? Incluso con la mejora de daño Es bastante... ¡Bastante! ¡Joder! Bastante useless ¿Por qué saltas? ¿Por qué te bajas del caballo? ¿Cómo lo haces? ¿Me pregunto cómo lo...? Vale, ahora puedes estar en el caballo ¡Joder con los gusanitos! ¿Morirán? No, no Pregunto ¿Morirán? Ah, vale Ya está el gordo Vale, ya le pego un par de tiros Vale, ya está Me parece que va a ser una pelea lenta Me hace sensación No, está bien Vale, supongo que habrá que bajarse el caballo Y volver a subirse para recargar la... La cosa esa Ah, bueno, se recarga solo Entonces no, entonces no importa ¿Qué dices? ¡Un nabo! Vale, ahí sí Ahí te lo concedo Ahí ha sido un error muy grande mío Vale, 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 vale Es que es muy difícil tenerlo a la vista Y a punto para dispararle Sin que te... ¡Uh! ¡Qué cerca! Vale, ven aquí No me quedan cargas de la cosa esta ¡Ahora! ¡Oh! ¿Ya está? ¿Ya? Sí, hombre No puede ser tan fácil ¡Uh! ¿Ahora qué? ¿Nivel en su interior? No, no parece un juego en el que vayan a hacer algo así ¡Oh! ¡Vamos, corazón! ¡Qué pequeño es! Para bombear tanta sangre ¡Oh! ¡Corazón de los elegidos! Polvos somos Logros bloqueados Samael necesita este objeto para poder hacer energía El acceso al trono negro Pues ya está Ya os tiene los tres, ¿no? Vale, ya tengo más vida Creo que ya solo nos queda llevarle el corazón de Stigian a Samael Todos esos corazones Y el poder Que pueden darle Espero que sepas lo que estás haciendo ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo qué voy a saber? Yo soy un mandado, tío Yo hago lo que me decís que haga En ningún momento me han dado posibilidad de decir Ven, destructor, que te reviento la boca No podría llamar a muerte, tío No tengo su teléfono Ningún modo de comunicarme con él Enviarle un WhatsApp Un WhatsApp a muerte ahí ¡Yé, bro! Vale, vamos a... Eh... ¡Ay, qué dice! Seguramente tú Maldito hijo de puta Ah, orca hirviente Era el orca hirviente, ¿no? Sí Creo, ¿no? No me acuerdo ya Vamos a darle el corazón y cortamos Qué innecesario es esto Esto es muy innecesario Esto es una auténtica estupidez Y una gilipollez Porque es innecesario Stigian me ha parecido el boss más fácil de todos Ay, cómo te lo digo Es aquí, ¿no? Sí, aquí es Eh... Ah, sí, ahí es No me acuerdo si por aquí O por... O por allí Vale, por aquí Uh, qué lagazo Uh Anda, monstruos ¿Sabéis qué os digo? ¿Qué paso de vuestra cara, troncos? Vale, vamos a guardar Para que no pase lo del sonido Vale, ya está No se da Oh, se ha comido el corazón Uno más Solo uno más ¿Qué? Pero si había tres No había tres No había tres No había tres No se queda por recuperar mucha fuerza Pero cubrirá la distancia En cuanto a Sinza Ve allí Y ella te encontrará La madraza Es una especie de coleccionista Muchos de los que entran en sus dominios Sirven de alimento a sus retoños Los desafortunados son aquellos En los que ella pone su interés A esos los mantiene con vida Y pueden vivir mucho tiempo Lo suficiente como para contarle cosas Se podría decir que colecciona historias Información Es Varys ¿Qué historias me va a contar sobre ti, Samael? Cuidado O tendrás un trágico final A veces El héroe también acaba muriendo Sin embargo, Ginete A mí me gustan las historias Con final feliz Así que tráeme el último corazón Ya no me convences tú Destruye a Siriza Bueno, pues este episodio Lo vamos a dejar por aquí Así que vamos a por la araña esa Puente de las almas Guerra por hacer a los puentes de las almas inactivas Carga con ruina Al atravesar sus pilares para activarlos ¿What? Vale, muy bien Así que nada En el siguiente episodio Un saludo a todos ¿Y haz eso? ¿Es eso lo que podemos hacer ya? ¿Por fin? ¡Hasta la próxima!